Organismos de las Naciones Unidas como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos alertaron sobre una posible hambruna que podría enfrentar el mundo por la combinación de conflictos, recesión económica, efectos climáticos y la pandemia de COVID-19. En América Latina, dice el informe, 16 millones de personas tienen problemas de inseguridad alimentaria. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos PMA de las Naciones Unidas presentaron un informe en el cual advierten que el mundo enfrenta una alerta acentuada de hambruna y que ya están cerca de padecer países como Burkina Faso en África Occidental, Nigeria Nororiental, Sudán del Sur y Yemen. El documento de alerta temprana de los focos de inseguridad alimentaria aguda explica que esta situación se puede dar por la combinación de conflictos, recesión económica, fenómenos climáticos y ahora la pandemia del COVID-19 que llevan a las personas a una fase de emergencia de inseguridad alimentaria. Esos cuatro países no son la única señal de alerta en el mundo en materia de seguridad alimentaria y hay otros 16 países con graves dificultades. Piden medidas urgentes para evitar una emergencia desde ya y durante los próximos seis meses. Hay 55 países identificados según las Naciones Unidas, entre ellos Yemen, República Democrática del Congo, Somalia, Afganistán, Venezuela, Etiopía, Siria, Nigeria, Haití. Sobre América Latina indica que 16 millones de personas pueden encontrarse en situación de inseguridad alimentaria aguda, etapa previa al hambre, a finales de este año. Este dato no tiene en cuenta Venezuela, donde ante la crisis sanitaria 9,3 millones de personas sufrían grave inseguridad alimentaria dentro del país, según reportes de la prensa económica, además de las dificultades que enfrentan 1,2 millones de migrantes venezolanos en Colombia y Ecuador. El director de emergencia y resiliencia de la FAO, Dominique Bourgeon, se manifestó preocupado por el impacto combinado de varias crisis que están erosionando la capacidad de las personas de producir y acceder a alimentos, que las deja expuestas al riesgo del hambre más extrema. Es tiempo de actuar rápidamente para evitar que la pandemia se convierta entonces en una hambruna incontrolable para la humanidad. El Programa Mundial de Alimentos señaló que las restricciones sin precedentes a la movilidad, el comercio y la actividad económica como consecuencia para frenar la pandemia del COVID-19 están causando una recesión global y haciendo estallar el hambre.